Colombia La gloria es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, guerra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, guerra querida Colombia te hiciste grande con el durol de tu gloria La América toda canta la floración de tu historia Vivemos siempre, vivemos a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, guerra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, guerra querida Gracias por ver el video ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Suscríbete! Gracias.